Hola, en esta presentación discutiremos la ecuación contable. Al final de esto, podremos nombrar la ecuación contable, explicar los componentes de la ecuación contable y explicar el concepto de equilibrio relacionado con las transacciones. El sistema de contabilidad de doble entrada se puede registrar de diferentes maneras, al menos de tres maneras diferentes. Es útil entender estas tres formas diferentes. La primera forma en la que nos concentraremos aquí será en el formato de la ecuación contable activos iguales pasivos más capital del propietario o solo patrimonio. Tengo que nombrar solo la sección de equidad patrimonio, porque diferirá según el tipo de entidad los propietarios únicos tendrán sociedades de capital del propietario tendrán capital de sociedad, y las corporaciones tendrán capital accionario. Pero tenga en cuenta que el concepto de equidad será el mismo para cualquier tipo de entidad cuando pensemos en ella como un todo. En total, es útil saber que la ecuación contable es el sistema de contabilidad de doble entrada. Y entender que podría expresarse de diferentes maneras, tanto la ecuación contable como el sistema de contabilidad de doble entrada, lo que significa que la ecuación contable también puede verse básicamente como la ecuación del balance, lo que significa que si alguien dice que el balance está en equilibrio, en esencia, está diciendo que la ecuación contable está en equilibrio, porque los componentes del balance son activos iguales pasivos más patrimonio. Por lo tanto, si se piensa o se dice que el balance general está en equilibrio, entonces la ecuación contable por definición está en equilibrio. Y es útil entender esto como contadores porque necesitamos entender cuando estamos hablando con diferentes personas lo que están diciendo, si están diciendo a su vez, si están hablando en términos de la ecuación contable. Tenemos que entender que si están hablando en términos del balance general, tenemos que entender que tanto en términos de nuestros clientes cuando estamos hablando con nuestros clientes, y estamos hablando con personas dentro del negocio o dentro del departamento de contabilidad. Diferentes áreas expresarán el sistema de contabilidad de doble entrada de diferentes maneras. La gente en finanzas a menudo lo discutirá en términos del balance. También podemos expresar el sistema de contabilidad de doble entrada en términos de débitos y créditos. Y cuando estamos trabajando en el departamento de contabilidad, este será el formato más común o uno de los formatos más comunes, porque los débitos y créditos serán los bloques de construcción. Entonces, cuando presentamos los estados financieros que indican la administración o lo decimos a usuarios externos, inversores o acreedores, entonces lo presentaremos en términos de formato más y menos. Y toda la discusión entonces será en términos de un formato más y menos. Pero cuando construimos los estados financieros, cuando hablamos con personas en el departamento de contabilidad y auditores, necesitamos saber que el mismo tipo de conceptos, el mismo tipo de conceptos de equilibrio, los mismos conceptos relacionados con el sistema de contabilidad, contabilidad de doble entrada estarán representados en términos de débitos y créditos. Vamos a usar los débitos y créditos para luego construir algo que estará en un formato más y menos estará en el formato de la ecuación contable. Ahora, usted podría estar preguntando, ¿por qué haríamos eso si tenemos algo de una ecuación contable que funciona? ¿Por qué entonces iríamos a un sistema de débito y crédito, que es más complicado y menos gente entiende? Bueno, es más complicado de alguna manera, es más fácil de otras maneras. Y la razón es que va a ser más fácil de alguna manera registrar realmente las transacciones una vez que entendamos las definiciones de débitos y créditos. Entendiendo que las definiciones de débitos y créditos son algo que no es tan fácil de hacer, tenemos que memorizar y entender lo que eso significa. Una vez que se ha aprendido. Sin embargo, es una mejor herramienta para construir y compilar datos, que luego podemos convertir fácilmente o convertir fácilmente a un sistema más y menos. Para que no tengamos que explicar el concepto de débitos y créditos a los usuarios de estados financieros a la gerencia a usuarios externos para invertir en inversionistas al IRS. Quienquiera que vaya a usar los datos, vamos a convertirlos de nuevo a la ecuación contable. La ecuación contable, como vimos, es que los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Recuerde que el capital podría ser el capital del propietario, podría ser el capital de la sociedad, podría ser el capital corporativo, podría ser el capital de los accionistas, dependiendo de si somos un propietario único, sociedad o corporación, respectivamente. Los activos van a ser cosas que la empresa tiene, que van a utilizar en el futuro. Con el fin de lograr los objetivos de la empresa. Empresa. El objetivo ha sido generar ingresos. Así que siempre estamos pensando en las transacciones contables en términos de ese objetivo, lograr ingresos. Nuestro activo más común en el que lo primero que quieres pensar es, por supuesto, efectivo. Hace almacenes en caché. Sus activos más comunes son los primeros que deberían venir a la mente, los primeros que estarán en el balance. E incluso cobrar nuestro objetivo de la organización. Recuerde, el efectivo no es ingresos y, por lo tanto, el objetivo de la corporación o el negocio no es solo compilar efectivo. El objetivo del negocio es generar ingresos. Cualquier efectivo que tenga este negocio debe acumularse para lograr un objetivo futuro de generación de ingresos. Si no estamos logrando ese objetivo futuro, si tenemos más efectivo, entonces necesitamos si no hay un objetivo futuro que tengamos que gastar ese efectivo para ayudar a generar ingresos, debemos sacarlo de la empresa y dárselo a los propietarios, los accionistas o el propietario del propietario único o los socios. De lo contrario, si está dentro de la empresa, deberíamos usarlo para ayudarnos a generar ingresos. La tierra es otro ejemplo de activos, algo que vamos a consumir y usar durante un largo periodo de tiempo. Cosas como la propiedad, la planta y el equipo van a ser formas de activos. Cosas que aún no hemos consumido, vamos a consumirlas con el tiempo en el futuro para ayudar a generar ingresos. La tinta o los suministros van a ser un formato de activos. Vamos a tener que poner los suministros básicamente en los libros como un activo y luego gastarlos a medida que los usamos. De acuerdo con el principio de coincidencia, aún no hemos utilizado toda la tinta que se acumula en la esquina. Entonces, técnicamente, en un método de acumulación, deberíamos registrarlo como un activo hasta que lo consumamos en el futuro para ayudar a generar ingresos, ingresos, cosas como computadoras, teléfonos y demás. Esos también van a ser formatos de activos, no la factura telefónica o no el uso de la computadora, sino las computadoras en sí. Y los teléfonos que vivieron cosas de larga duración y cosas que vamos a usar durante un periodo prolongado de tiempo técnicamente, deberían estar en los libros como activos. Ahora, tenga en cuenta que generalmente habrá algún tipo de restricción en términos de cuánto significa la cantidad en dólares. Sin embargo, si el teléfono, lo que vamos a usar durante varios años, el costo del teléfono es relativamente pequeño en comparación con la generación de ingresos de la empresa. Podemos gastarlo aunque lo usemos durante un largo periodo de tiempo, porque eso será lo más fácil o más rápido de hacer. Entonces, por lo general, habrá algún tipo de umbral en términos de cantidad en dólares. Sin embargo, teóricamente, teóricamente, no debería haber un umbral, porque vamos a usar ese teléfono en el futuro, lo tenemos ahora para ayudarnos a generar ingresos en el futuro. Entonces, en realidad, en la práctica, generalmente hay algún tipo de análisis de costo-beneficio en términos de cuánto como, cuánto vamos a capitalizar algo por cuánto cuesta y, por lo tanto, cuánto lo vamos a capitalizar en teoría, cualquier cosa que vayamos a consumir durante un periodo prolongado de tiempo debería ser un activo pasivo. Entonces habrá cosas que pasivos, luego serán cosas que tendremos que deber en el futuro por algo que sucedió en el pasado. Entonces, un ejemplo común sería algo así como un préstamo, o cuentas por pagar cuando estamos comenzando, a menudo debería haber menos pasivos de los que tendremos. Activos para los pasivos. Están solo va a ser un primer pasivo común que le debemos al banco por el efectivo recibido en el pasado en una transacción pasada. Requerir un pago futuro en los proveedores va a ser una indicación de cuentas por pagar. Esa será nuestra cuenta más común que será similar a un préstamo, pero es como un préstamo a corto plazo. Puede compararlo con algo como una transacción con tarjeta de crédito. Si tuviéramos que comprar algo con una tarjeta de crédito, tendríamos que deber algo en el futuro, probablemente de 30 a 60 días, terminaríamos pagando eso. Y eso es similar a una cuenta por pagar algo que debemos en el futuro para alguna transacción que sucedió en el pasado. Luego tenemos la sección de equidad, que a menudo es la sección más confusa. Si estamos pensando en un propietario único, estamos pensando en uno en el que podríamos pensar que solo un propietario es lo que representa la sección de equidad, lo que significa que es algo así como lo que se le debe al propietario. Entonces, si tenemos los activos en el lado izquierdo y pensamos en el negocio como una entidad separada, un pedazo de papel separado, ese pedazo de papel debe pagar todo lo que debe o contribuyó o alguien tiene derecho a todo lo que ese pedazo de papel le debe a un tercero en términos de préstamos o cuentas por pagar o el propietario tiene reclamo sobre estos activos. También tenga en cuenta que podemos ver esta ecuación contable en un formato diferente. Este es el formato que realmente desea ver cuando estamos considerando la contabilidad financiera. Siempre piense en este formato. Pero si está pensando en finanzas o simplemente estamos considerando lo que significa esta sección de capital, podríamos reformatear esto matemáticamente como activos menos pasivos es igual a patrimonio simplemente restando pasivos de ambos lados, lo que enfatizaría el hecho de que la sección de capital representa el valor contable de la empresa, la cantidad que recibiría el propietario. Si, por ejemplo, hubieran vendido todos los activos y hubieran recibido la cantidad exacta de efectivo que los activos estaban en los libros para pagar los pasivos, entonces teóricamente tendrían esa cantidad de efectivo sobrante. Eso es lo que es la sección de capital. Ha sido el valor de los propietarios de la compañía que posee en la compañía. Luego se le atribuye ese valor esos activos menos esos pasivos. Podemos pensar en algunas transacciones solo para enfatizar lo que están haciendo las transacciones, porque cuando consideramos transacciones, transacciones financieras, la actividad que el departamento de contabilidad registrará a lo largo del tiempo, registraremos estos datos o podemos pensar en el registro de estos datos en términos del concepto de equilibrio de la ecuación contable. Por ejemplo, si una empresa recibió efectivo porque el propietario invirtió efectivo, vamos a registrar esto en términos de la ecuación contable, vamos a decir que los activos van a subir porque el efectivo es un activo. Y luego y luego vamos a decir que la sección de equidad va a subir porque al propietario se le debe ese efectivo. Así que el propietario puso dinero en efectivo en el negocio, el efectivo va a subir. Y, por supuesto, quien es el negocio que le debe ese efectivo al propietario, la persona que puso el dinero en el negocio para ayudar a estimular la generación de ingresos. En el futuro, también es posible tener tres cuentas que se verán afectadas o afectadas por la ecuación contable. Por ejemplo, podríamos pensar en una transacción en la que compramos un automóvil, ponemos un pago inicial en el automóvil, donde tendríamos el activo, la propiedad, la planta y el equipo aumentando los activos de larga duración, luego tendremos efectivo y otros activos disminuyendo. Y entonces tendríamos posiblemente una financiación de parte del automóvil, lo que significa que le debemos dinero, un pasivo solo de algún tipo, aumentando los activos en este caso. El efecto neto de los activos sería igual al préstamo, lo que significa que el monto del automóvil menos el monto pagado equivaldría, por supuesto, al préstamo que tomamos para comprar el automóvil. Muchas de las transacciones con las que trabajaremos cuando comencemos a registrar transacciones, solo sucederán dos cosas. Dos piezas. Dos cuentas dentro de las ecuaciones contables se verán afectadas la mayor parte del tiempo. Sin embargo, es muy posible y más adelante tendremos transacciones que tendrán más de dos componentes. Sin embargo, si cada transacción tendrá la regla del concepto de equilibrio en el sentido de que cada transacción seguirá siendo activos iguales pasivos más patrimonio, podemos pensar en otra transacción en la que compramos. Por ejemplo, Computer Inc. y compramos eso no por efectivo, lo que significa que el efectivo no está involucrado en esta transacción en absoluto. En cambio, tenemos un pasivo que aumenta, por lo que en este caso, un activo sigue subiendo activos aún afectados. Sin embargo, el efectivo no es el activo afectado. La cuenta de suministros aumentará y tendrá un aumento en el otro lado de la ecuación contable en términos de un pasivo, siendo ese pasivo las cuentas por pagar. Por lo tanto, vemos en este caso, en este ejemplo, si tuviéramos que ver esas transacciones y sumar esas transacciones gráficamente, diríamos que está bien, todavía tenemos algo de efectivo sobrante. Tenemos un automóvil en términos de activos, tenemos tinta, y tenga en cuenta que tendríamos una cantidad de un peso atribuida a esos. No vamos a decir que tenemos un automóvil cuando hablamos de la ecuación contable. Vamos a decir que tenemos tantos dólares en colonos, estábamos usando dólares como herramienta de medición, lo mismo con la tinta aquí. Y esas cantidades en dólares atribuidas a los ácidos serían iguales a quien se las deben, en este caso, al tercero por el préstamo que se tomó y a lo que se le debe al vendedor. La diferencia, entonces, es la cantidad que se le adeudaría al propietario el valor contable de la empresa, en este caso luciendo como un propietario único. En el caso de una sociedad, a dos o más propietarios se les asignarían los activos menos los pasivos y el caso de un capital accionario corporativo sería esta sección. Ahora podemos nombrar la ecuación contable, explicar los componentes de la ecuación contable y explicar los conceptos de equilibrio relacionados con las transacciones. Gracias por ver el video.